Hola viajeros, bienvenidos a Waze2Go. Hoy les quiero dar unos tips, unas recomendaciones muy importantes si estás pensando en viajar a Argentina, concretamente en este caso a Buenos Aires. Te voy a dar algunas sugerencias que son importantísimas que las conozcas. Así que si esto te interesa, te pido que te quedes a ver el video. Mi nombre es Daniel, vamos a la presentación y ya te lo cuento. Argentina, como saben es mi país, pero es un país fantástico para recorrerlo y para disfrutarlo. Pero hoy nos vamos a centrar en Buenos Aires, en su capital. Para poder viajar, lo primero que tenemos que tener en cuenta, como siempre, son los requisitos de migraciones y la documentación. Aquí lo vamos a dividir en dos partes. Por un lado, los ciudadanos de países del Mercosur, que son prácticamente todos los de Sudamérica, tienen condiciones especiales, ya sea los países asociados o los países miembros. Pero para el resto del mundo, de todos los demás países, tienen que tener en cuenta esos requisitos, que son primero pasaporte vigente, obviamente, y que al momento de entrar al país, le quede como mínimo tres meses de vigencia. Luego, pasaje de ida y regreso a tu país, es obligatorio, o bien un circuito turístico. Por ejemplo, si tú vienes desde Canadá a Buenos Aires, luego vas a ir a Uruguay, luego a Brasil, y regresas de Brasil a tu país, está bien y eso es válido. Pero siempre el pasaje de ida y vuelta. Luego te exigen demostrar una solvencia económica de 50 dólares por día y por persona. Esto prácticamente en todos los países es más o menos así. Y obviamente tener un plan de viajes, saber a qué vas, qué quieres conocer y qué cosas te interesan. No hace falta tenerlo escrito ni nada por el estilo, pero por lo menos saber. Y si bien aquí el seguro de asistencia médica no es obligatorio, por favor, como siempre les digo, nunca viajen a un país extranjero sin un buen seguro de asistencia médica. Esto es fundamental. Como segundo punto, una de las cosas que muchas veces uno se pregunta para ver qué pongo en la maleta, es el tema del clima. Bueno, Buenos Aires tiene un clima más bien suave. Tiene las cuatro estaciones bien definidas y lo que hay que tomar en cuenta es que enero y febrero, que es pleno verano, suele ser calurosa. Temperaturas que van entre los 30 y 35 grados, pero con muchísima humedad, lo cual se siente bastante. Y en pleno invierno, julio y agosto, las temperaturas mínimas pueden estar entre los 5, 7 grados por la mañana y por la noche. Después durante el día suben un poco. Así que ahí hace falta ropa de abrigo. Una cosa que no tiene nada que ver con el clima, con lo que ponemos en la maleta, pero que sí es importante, es verificar el tipo de enchufe que tienes en tu país, que tienen tus dispositivos electrónicos. El que se usa en Argentina es este que estamos viendo aquí. Entonces, si el tuyo es diferente, llevar un adaptador para poder cargar el teléfono y cualquier dispositivo o un móvil, ni bien llegues. Como tercer punto, y este es uno de los más importantes, es el tema del cambio. Como saben, seguramente, Argentina es un país que en los últimos años el peso argentino se devalúa prácticamente hora a hora. Y hay que tener, digamos que algunas precauciones para poder sacarle el máximo provecho. En las casas de cambios, en los bancos, cuando pagues con tarjeta, cuando saques dinero del cajero, todo eso te lo van a tomar al cambio oficial. Pero también hay un dólar informal, digamos así, una cotización en negro o blue, como le llaman habitualmente, que te lo pagan mucho más. Para que se den una idea del cambio oficial, bueno, esto desde hace unos días, del lunes pasado, ya ha cambiado obviamente, estaba más o menos, por un dólar te daban unos 650 pesos. Y en el cambio paralelo, en ese blue, por un dólar te daban 940, 950 pesos. Ahora creo que ya está por encima de los mil. Por ese motivo, cuando lleguen, si tienen que cambiar algo para usar algún transporte público, cambien lo mínimo indispensable. 20 dólares si te lo aceptan. Y con eso te puedes mover hasta llegar al hotel y una vez en el hotel preguntar, a veces ellos mismos te cambian a ese valor del blue o un poquito menos, pero vas a sacar más beneficio. También hay una modalidad que si bien es ilegal, porque es el mercado negro, pero que desde hace 35 años por lo menos se hace y en la calle, a vista de todo el mundo, son los famosos arbolitos, que son personas que te cambian dinero en la propia calle. Principalmente los vas a ver en la calle Florida. Y como lo ideal es que cambies poco dinero, porque precisamente por esa devaluación día a día no te conviene cambiar todo el efectivo de una, porque vas a perder muchísimo, sino ir cambiando de a 50, 100 dólares cada día, lo que vayas necesitando para ese día. Y de esa forma vas manteniendo el valor. El cuarto punto, que es importante también, es cuando llegas al Aeropuerto Internacional de Seiza, cómo ir hasta el centro. Bueno, aquí no voy a entrar en demasiados detalles, pero desde el Aeropuerto Internacional de Seiza al centro, por ejemplo, no hay ni trenes, ni subte o metros. Todo se hace por vehículos carreteros, por decir así. Y tienes diferentes opciones. Hay un autobús de línea, de la línea 8, que sale desde la terminal de arriba. Cuando sales a la calle, verás como una especie de paseo con unas cúpulas blancas. Sigues hasta el final y ahí está la parada de esta línea 8, que te llevará directamente hasta la Plaza de Mayo, en pleno centro. Los transportes públicos en Argentina, no puedes pagarlos con dinero en efectivo, ni con tarjetas de crédito débito, solamente con una tarjeta especial que se llama SUBE, que la puedes comprar en el propio aeropuerto. Cuando llegas en los diferentes halls, hay kioscos, unos que se llaman Open 25, ahí la puedes comprar, cuesta más o menos 2 dólares la tarjeta y luego la vas recargando. Hay máquinas también para hacerlo. En este caso se hace con pesos, o sea que ahí tendrías que cambiar algo, pero muy poquitito, lo mínimo que te acepten. Y el billete desde el 6 hasta la Plaza de Mayo, más o menos, estos son todos valores estimativos, orientativos, cuesta unos 35 o 40 centavos de dólar, con lo cual es muy económico. El autobús es de cada media hora y opera de lunes a sábados, desde las 6 de la mañana hasta las 10 y media de la noche aproximadamente. Domingos y festivos no circula. Luego hay un servicio de transporte de autobuses que son de la empresa Manuel Tienda León, esta lleva muchísimos años, de hecho es la que yo siempre usaba cuando vivía en Argentina todavía, y te lleva directamente hasta el centro. Esto se compra el billete en un stand, en una ventanilla que está en el propio Hall de Arribos, y cuesta unos 7 dólares y medio aproximadamente, y va muy directo y muy cómodo. Después hay remises que para los que no conocen este servicio, porque no están todos los países, de hecho aquí en España creo que no existen, nunca los he visto, que son coches particulares, que pertenecen a una empresa, y hay un stand donde tú pagas, hay una tabla con los diferentes precios, según el lugar a donde vayas, le pagas ahí, te llevan hasta el coche, y el chofer te lleva hasta la puerta del hotel, con una tarifa fija. Realmente es un muy buen servicio. Te presento las guías de Ways to Go, una herramienta que te ahorrará semanas de trabajo e investigación ardua, para planificar tu viaje. Estas guías tienen información de todo tipo, y actualizada. Además, recorridos día por día, calle por calle, con todo lo que hay para ver, para que luego tú elijas lo que te interesa. Si quieres saber cómo están armadas, pídeme al mail del canal, la guía de pizza, esta te la ofrezco totalmente gratuita. Y aquí te dejo el listado, de las que están publicadas hasta este momento. Si te interesa alguna de estas, envíame un correo diciéndome cuáles, te explico cómo hacer la compra, y te las envío, van en archivo PDF. Y después hay una empresa de taxis, que es Taxi Ezeiza, que es del municipio donde está el aeropuerto, que también lo pagas antes de subir al vehículo, y los taxis normales que están en la calle, y los negros y amarillos clásicos. Lo único que en este caso, tengan un poquito de precaución, como pasa en todos lados prácticamente, si bien el 95% de los taxistas son muy honestos, pero siempre se cuela alguno que no lo es tanto. Y al verte extranjero, que no conoce la ciudad, cómo eso va por taxímetro, te dará una vuelta bastante grande para cobrarte más. Entonces, en este caso, lo ideal es preguntar antes el precio y ya combinarlo. Otra recomendación es que antes de viajar, preparen bien el recorrido, prácticamente día por día. Buenos Aires es una ciudad muy grande, y las distancias son enormes. Hay que andar mucho. Si bien con esa tarjeta de transporte sube, puedes utilizar el subte, que es el metro, que es lo más práctico, lo más rápido, hay que perder tiempo, y hay que moverse bastante. Entonces, programarlo de la mejor manera, para no perderte nada. Saben que yo siempre recomiendo, en las grandes ciudades, dedicarle cuatro noches como mínimo. En el caso de Buenos Aires, posiblemente se quede corta. Si tienes la posibilidad de dedicarle cinco o seis, sería lo ideal. Eso como mínimo. Otro punto que es muy, muy importante tener en cuenta, es la gastronomía. Con Argentina pasa algo parecido, que con lo de Italia. Que en Italia, mucha gente piensa que solamente pizza y pasta. En Argentina, se dice que solamente es asado, y dulce de leche o mate. Pero no, tiene una variedad gastronómica enorme, con mucha influencia de cocina, especialmente europea, y de Oriente Medio. Y tiene mucha variedad, muy abundante, realmente exquisita, y también en estos momentos, por ese problema del cambio, es muy, muy económica. Una sugerencia, si quieren comer, por ejemplo, un buen asado, o carnes argentinas, que es lo más típico, lo más famoso, no vayan a los restaurantes de turistas. Pregunten a cualquier persona, por ahí, con la que puedan entablar conversación, por una fonda, cuál es el mejor lugar para ir a comer. Y a ellos les van a recomendar, los que utilizan los propios porteños. Y van a comer de primerísima, y a precios mucho más económicos. También, no dejen de probar lo que es la bollería, las famosas medialunas, las facturas, porque son absolutamente espectaculares. Incluso las más famosas, pueden ser el croissant francés, o el corneto italiano, pero las medialunas argentinas, son absolutamente superiores, y espectaculares. No dejen de probarla. También en la ciudad, especialmente en lo que es la costanera, la avenida que recorre la orilla, del río de la Plata, hay muchos puestos de comida callejera, pero en el centro de la ciudad también, así como lo hay en Nueva York, por ejemplo. Y ahí podrán comer muy bien, y a precios realmente regalados. El otro día, escuchaba a un chico español, que estaba en Buenos Aires, que había comprado dos panchos, como le decimos nosotros, unos hot dogs grandes, más o menos de este tamaño. Dos, y una Coca-Cola de medio litro, les había salido un dólar y medio. Todo, completo. Como ven, los precios son muy bajos. Otra cosa que no puedes dejar pasar es la vida cultural. Buenos Aires es una ciudad con una vida cultural impresionante. teatros, cines, pero también bares culturales, lugares de encuentro de gente intelectual, bohemia, y realmente es espectacular. Le tienes que dedicar tiempo a eso. Y aquí te recomiendo dos lugares que son muy conocidos turísticamente. Uno es el Café Tortoni, que es uno de los más antiguos, y no es el más antiguo de la ciudad. Decorado todo estilo Belle Époque, de finales del siglo XIX. Pero ahí se reunía toda la élite intelectual, tanto artistas, escritores, músicos, y políticos, incluso, durante muchísimos años. Entre sus habituales, más famosos, podemos nombrar a Carlos Gardel, o a Jorge Luis Borges, por ejemplo. Y después pasarse por la librería Ateneo. Esta está considerada la librería más bonita del mundo, o una de las más bonitas. Está hecha en lo que fue un antiguo teatro, el Gran Espléndid, y mantiene el aspecto original del teatro. Lo único que le han quitado, el patio de butacas, toda la platea, nivelaron el suelo, es biblioteca ahí, en los palcos igual. Pero una de las cosas curiosas es que sobre el escenario hay una cafetería. Y puedes tomarte un café mientras lees un libro, o disfrutas de ese panorama realmente espectacular. Y como esto, hay muchísimas cosas. Y por último, decirles que si la idea es recorrer otros lugares de Argentina, bueno, también lo planifican muy bien. Las distancias son gigantescas. Por ejemplo, dos o tres de los lugares más emblemáticos, como pueden ser las Cataratas del Iguazú, está a 1.300 kilómetros de Buenos Aires. Ushuaia, en el extremo sur, está a 3.100 kilómetros, aproximadamente, todo esto por carretera. Y el Calafate, donde están los glaciares, está a unos 2.750. Como ven, son distancias muy grandes que para hacerlas por tierra es imposible. Pero tengan en cuenta que se tendrán que mover con avión y dedicarle tiempo a cada cosa. Porque hay mucho para ver. Esto después, si les interesa, les puedo hacer. Ya hice un video hace mucho tiempo sobre la Península Valdés. Puedo hacer algo sobre las Cataratas, lugares que conozco perfectamente bien porque los he recorrido muchísimas veces. Y en el caso de Buenos Aires, aparte de ir cada semana o cada 10 días, estuve viviendo un par de años allí cuando comencé en esta actividad turística. Y después, un puntito aparte que Buenos Aires había hecho la fama de ser una ciudad insegura. Ha mejorado mucho en estos últimos 3 o 4 años. El índice de criminalidad descendió muchísimo. Hay mucha policía en la calle. Incluso cuentan con una comisaría exclusiva para turistas por cualquier cosa que pudieran necesitar. Pero las recomendaciones son las de cualquier lugar del mundo. No meterse por calles solitarias y oscuras o preguntarle a la gente local cuáles son las zonas menos recomendables para ir y evitarlas. Pero eso como en cualquier lugar del mundo. Por lo demás, se pueden mover con total tranquilidad. En los sitios donde hay aglomeraciones, en los transportes públicos también, como en cualquier ciudad del mundo, proteger los artículos personales. Si llevas una mochila, ponértela adelante. No llevar el teléfono móvil o celular en el bolsillo de atrás porque eso es un caramelito para los ladrones en cualquier lugar. Y nada más que eso, se puede disfrutar con seguridad, con tranquilidad sin ningún problema. Así que bueno amigos, espero que esto les sea de utilidad, que les ayude a programar ese viaje. Sin ninguna duda, será un recuerdo inolvidable porque es una ciudad absolutamente fascinante. Y ahora recién muchísimos turistas extranjeros están empezando a descubrirla y a valorarla. Así que bueno, si esto les ha gustado, les ha interesado, les pido que le den un like. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí, por el apoyo. Les mando un abrazo muy pero muy grande y ya nos vemos en un próximo video con otro tema. Hasta la próxima. ¡Gracias!